La primavera Envuelta entre canciones gira la vida Va llena de esperanza y de soledad El sol del campo libre y del pueblo Sencillito y dispuesto Amor de pueblo chico lleno de sol Que vino a reencarnarse en el canto Canción de cosas nuestras limpia el dolor Sencillito y dispuesto He conocido un viejo y sus canciones dio Palabras que nos limpian el desamor Siempre cantando fuerte y de corazón Sencillito y dispuesto Para que el pueblo vuele Escuchen al cantor Aprieten bien sus manos Y siéntanlo Que la vida se venga Recibanla Sencillita y dispuesta Amor de pueblo chico lleno de sol Que vino a reencarnarse en el canto Canción de cosas nuestras limpia el dolor Sencillita y dispuesta